Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Panorama. Hoy es martes 15 de octubre y estos son los temas que tenemos para ustedes hoy. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, publicó este martes una carta que confirma que la solicitud del mandatario para una audiencia con el Papa Francisco fue aprobada, desmintiendo la noticia principal del diario La Prensa que publica información basada en documentos de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que reportó que tal cita no estaba programada. Según la nota de la Anunciatura Apostólica de Panamá divulgada por el presidente, la audiencia con el pontífice está prevista para el próximo 26 de octubre a las 11 de la mañana. Cambiamos de tema, el mal tiempo afectó las operaciones en el aeropuerto internacional de Tucumán, que este martes en horas de la mañana estuvo cerrado momentáneamente, por lo que los vuelos fueron desviados hacia las ciudades de Cartagena y Bogotá, en Colombia y hacia Costa Rica. La empresa de transmisión eléctrica dio a conocer que este mes de octubre es el más lluvioso del año. Y los gremios del sector salud cumplen 20 días en paro. El presidente de la Comisión Médica Negociadora Nacional, Domingo Moreno, insiste en la derogación de la Ley 69 que permite la contratación de médicos extranjeros para poder entablar un diálogo con las autoridades de salud, quienes hoy se reunieron con el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa. Nosotros no sabemos actualmente, lo único que parece que en la curia el ministro dejó unos documentos que nosotros mañana pasaremos los cinco sectores, cada uno un representante a recoger la documentación y a conversar a ver en qué términos el ministro habló con el arzobispo Ulloa. En materia internacional, el primero de los dos días de negociaciones nucleares entre Irán y un grupo de seis países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, concluyó con señales alentadoras sobre el posible resultado del diálogo y comentarios que revelan la confianza entre las partes. Las reuniones en Ginebra continuarán este miércoles en la sede de la ONU. Y la cifra de víctimas por el terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter que sacudió las islas del centro de Filipinas va en aumento. Según los últimos reportes oficiales, los muertos por este desastre llegaban a 93, mientras que decenas de personas quedaron heridas. El sismo provocó la huida de gran cantidad de personas hacia las zonas altas ante el riesgo de un tsunami. Y hoy la selección de fútbol de Panamá se enfrenta a Estados Unidos en el Rommel Fernández a las 8 y media de la noche. Para hablar de lo que se prevé en este encuentro, tenemos hoy al especialista en deportes, Henry Cárdenas. Gracias. La selección de fútbol de Panamá juega esta noche frente a Estados Unidos en el Rommel Fernández, obligada a ganar. Un triunfo necesita el equipo de Julio César Dely Valdés, pero esto tiene que combinarse con una victoria en casa de Costa Rica sobre México para que Panamá tenga la oportunidad de ir al repechaje contra Nueva Zelanda y así seguir con el sueño vivo de ir a la Copa del Mundo de Brasil 2014 el próximo año. Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este miércoles. En Panorama le damos seguimiento al paro en el sector salud, en economía y negocios. Hablamos del aumento que ha sufrido el PAN luego de su venta por peso y en deportes. No deje de leer las incidencias y el resultado del partido entre Panamá y Estados Unidos. Recuerde seguir esta noche la cobertura del partido Panamá-Estados Unidos a través de prensa.com y nuestras redes sociales. Así llegó la parte final de Panorama. Nos vemos mañana. Buenas tardes.